Muchas gracias, presidente, muchas gracias por tus palabras. Creo que has puesto en el centro del elemento fundamental la colaboración. Creo que compartimos muchas cosas el presidente de Castilla-La Mancha y el presidente de la Junta de Castilla y León. Compartimos que la España de las autonomías es un modelo de éxito que sin duda bien se puede comprobar en nuestras comunidades autónomas. Y que además nosotros utilizamos esa diversidad, esa geografía, esa historia que tenemos tan importante que se remonta durante siglos y siglos, la utilizamos para construir, para unir, para sumar, para hacer del proyecto común de España un proyecto más fuerte, donde todos seamos capaces de tener nuestro espacio. Y esa colaboración, lo ha explicado él muy bien, en materia turística, en materia cultural, en materia sanitaria, en mejorar la conectividad, las infraestructuras entre nuestras dos comunidades autónomas, es fundamental. También compartimos una historia común, compartimos la historia que queremos poner en valor. Él lo decía, se va a celebrar el octavo centenario de la Catedral de Burgos, el año que viene, y vamos a hacer una exposición en Toledo y una presentación conjunta que se hará por parte de los dos presidentes en representación de la ciudad de Burgos y de Toledo. Creo que es algo especialmente importante. Y en estos momentos, en estos tiempos en los que corren, en los que la gente busca más la confrontación y abrir trincheras, es fundamental destacar que dos comunidades autónomas, que dos presidentes de comunidades autónomas, estamos más preocupados de abrir espacios de colaboración, de entendimiento, de tender puentes y de derribar murallas. Es algo que yo, hoy aquí, quiero agradecer especialmente al presidente de Castilla-La Mancha. Le agradezco su amable invitación, le agradezco sus palabras, y le agradezco, como siempre, su atención. Él lo decía, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos compartido la visión que te da el ser alcalde de nuestras respectivas ciudades, esa visión local, esa sensibilidad local, que es fundamental en estos tiempos. Pero no para levantar fronteras, sino todo lo contrario, para creer en el proyecto autonómico de nuestra tierra, y sobre todo para construir ese proyecto común, ese proyecto global de España. Muchas gracias a todos.